Sentimos orgullo de las tres instituciones de haber podido establecer lazos y que este motivo de encuentro creo que hace que estemos cada vez más unidos, trabajando cada vez más juntos, estrechando lazos y eso es bueno. Eso es bueno para la comunidad de San Carlos, es bueno para todos los que trabajamos en estas instituciones educativas estrecharlas, esto es bueno para todas las familias de la comunidad educativa y queremos seguir en esta línea de trabajo, juntos, unidos y esperemos que a partir de acá se vejan muchos motivos más de encuentros. Nada más. Bueno, a mí me toca la parte más linda, porque siempre estamos pidiendo, pidiendo, pidiendo que es algo que nos caracteriza a las instituciones y hoy queremos agradecer, porque sin el acompañamiento de todas las personas que voy a nombrar y espero no olvidarme de ninguna, hoy no se hubiera podido llevar a cabo este evento tan maravilloso, tan emotivo que vivimos durante toda la jornada. Queremos agradecer al señor Intendente por todo el apoyo que nos brindó en la organización del evento, a la empresa Lericier, por todo lo ganado, al padre Daniel, al padre Leo, por ofrecernos también las instalaciones y estar siempre dispuestos a todos. Al señor Docente, al santo de Coronda, al señor Sergio Palermo, al móvil del servicio penitenciario, a la unidad 1 del señor Ricardo Gómez, que trajo a toda la gente de este tránsito para también estar finalizando el evento, a los inspectores de tránsito, a los representantes de toda la comunidad y de las localidades por las cuales pasamos, que nos asesinaron con bombas, que nos esperaban con agua, un salido aplauso que realmente llenaba el corazón de todos los participantes. A todos los docentes y las personas que forman parte de las instituciones involucradas, porque realmente sin el trabajo en conjunto de todos, esto no se puede llevar a cabo. Por supuesto a Julio, que fue de la idea, y a todos los que en alguna u otra forma se juntaron y quisieron formar parte de esto. Y a alguien muy especial y por el cual hoy estamos acá, a todas las familias de nuestros alumnos, que todos los días nos acompañan en todo lo que solicitamos, en todo lo que pedimos, en los actos, en las fiestas, en los pedidos, en todo. Un muy fuerte aplauso a todos los que hoy compartimos en la rechazo de eventos. Gracias a la docente, gracias a los alumnos, gracias a las instituciones por involucrarse y por querer seguir estando y compartiendo este hermoso evento que seguramente en las misiones, vamos por más. A la familia de Julio, que estuvo siempre acá y nos ayudó en todo. Y ahora para terminar esto, obviamente que los corredores, los ciclistas, los maratonistas se van a ir a descansar, pero el resto, si trajo equipo de mate, tenemos torta, tenemos gaseosa y tenemos obsequios para todas las mamás que vinieron a compartir con nosotros esta tarde.